Hoy se ha inaugurado en Madrid la Feria Internacional de Turismo que en este 2012 cumple 32 ediciones. En el acto de inauguración han estado los príncipes Don Felipe y Doña Leticia que han tenido la oportunidad de recorrer los nueve pabellones que este año conforman la feria. Este punto de encuentro turístico abrirá sus puertas hasta el próximo domingo. Empresarios, expertos y administraciones se darán cita en uno de los encuentros más importantes dedicados al sector turístico.